Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de una linterna de bolsillo con una luz Cree. Además, es una linterna de titanio que compré en Mastro. Ya les voy a contar por qué la compré, a ver si se puede abrir fácil. Y no necesito el cuchillo. Este es el Benchmade 942. Esta es la linterna. Es una linterna que, entre comillas, es fabricada por Mastro. ¿Por qué me la compré? Primero porque estaba en oferta. Voy a dejar un link en la descripción del video acá a Mastro. Ya voy a hacer un zoom. Esta es la linterna que ando trayendo con mis llaves. Pero, a veces prende y a veces no. Bueno, ahora la ley de Murphy prendió al tiro. Pero estoy teniendo problemas con esta linterna. Me falla, no me prende siempre. He comprobado distintas baterías o pilas y no me anda bien. Bueno, resulta que lo vamos a dejar aquí a un lado. Así es como viene. Estas son las características técnicas. Tiene un alcance de 47 metros. Tiene 3 modos. 5 lumens, 32 lumens y 110 lumens. Esta de acá, la que está reemplazando, también tiene 110 lumens y también tiene 3 modos. Y con la opción más baja de 5 lumens, dura 36 horas con una pila triple A. Así es como viene. Vamos a mostrar qué es lo que tiene. Hay de distintos colores. Todo es de titanio, salvo los acentos de bronce que ven. Y la otra ventaja que es cómoda es que se puede parar en su base sin problema. A diferencia de esta, que como tiene el botón acá para encender y apagar, no se puede parar. Pero lo otro simpático es que igual tiene un botón ahí. Es un botón. Vamos a probarla. Voy a dejar links en la descripción del video y acá arriba también a varias linternas que he hecho unboxing. Porque estoy tratando de dar con algo que me acomode. Y espero que esta sea la definitiva. Pueden ver más videos en YouTube sobre esta linterna. Como les digo, es la azul. Ese es el modo. Y opera haciendo clic en este botón. No hay mucho más que contar. Solamente indicar que en la caja viene un O-ring de repuesto. Perdón, vienen dos O-rings de repuesto. Seguramente para adelante y para atrás. Adelante también se puede desatornillar. El reflector es tipo piel de naranja. No sé si se me cansa ver ahí la imagen. Este clip se puede remover. Y lo que es yo voy a ocupar este anillo para ponerla como esta en el llavero. Y así andarla trayendo siempre. Voy a dejar un link en la descripción del video. Yo digo, no se la compren todavía. Porque por esta de acá tenía hartas expectativas. Había visto varios reviews en YouTube. Pero me decepcionó. No funciona bien el clip. A lo mejor está en falla. Como la compré en Amazon. No cobraba la garantía. Sale más caro por el valor de esta linterna. No estar enviando de vuelta o de ida. Pero vamos a ver cómo me va con esta. En un par de meses. Si no me he acordado de hacer un video y están interesados. Recuerdenmelo. Me pueden contactar por Instagram. En arroba simonuca. Por Twitter en simonuca. O en el grupo de Facebook simonuca con mosca. Así que quieren que haga un update. Y les cuente si ha estado a la par. La única diferencia con esta. Aparte del precio. Es que esta es de titanio. Y es más cómoda para pararla en su base. Versus esta. Que como tiene el clip. Acá abajo. No lo permite. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad.